Hasta el Palacio de Tribunales de Justicia llegó el ministro del Consejo de Estado de Bélgica, Fédéric Egermont, a reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En el encuentro, ambas autoridades abordaron cómo operan los sistemas jurídicos de ambas naciones. Estoy aquí por un intercambio de magistrados. En Bélgica había visto que había la posibilidad de venir a Chile y siempre tienen mucho interés por Latinoamérica. Como institución de carácter consultivo y jurisdiccional, el Consejo de Estado de Bélgica se creó para brindar recursos a toda persona natural o jurídica afectadas por actos administrativos irregulares. En tanto, su competencia más importante está relacionada a su facultad de suspender y de anular actos administrativos, que son contrarios a las disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, la función del relator, que visto el relator, una persona que explica todos los hechos del caso, los argumentos de los partidos, en el fondo también un trabajo muy difícil, muy impresionante también. Es algo que nosotros no tenemos. Tenemos un auditorado en el Consejo de Estado. El auditorado también tiene la función de explicar el caso a la sala, a los consejeros estatales, pero todavía va más lejos porque el auditorado también va a dar una opinión sobre el caso, El Consejo de Estado de Bélgica está compuesto por 44 miembros, quienes son nombrados de forma vitalicia.